Y aquí nosotros festejando por nuestro querido Leonel, porque sabemos de todo el esfuerzo que él realiza para poder generar contenido, para poder robarle una sonrisa, para que realmente pueda distensionarte a través de las plataformas digitales. Y ese reconocimiento, pues, fue gracias a una empresa de marketing que ha realizado toda esta evaluación. Y estamos justamente con Claudia Limpias y nuestro querido Leonel. ¡Felicidades, amigo! ¡Claudita, cuéntanos! Gracias, Denise. Muy buenas noches. Bolivian Business es quien ha otorgado este premio, por supuesto, de Mejor Influencer de Bolivia a nuestro presentador de aquí en vivo. Leónel, un orgullo realmente. Muchas felicidades. Gracias. De verdad, muchas gracias. Es muy especial para mí esta condecoración, porque esto sale de la pregunta que hacen a 100 marqueteros y son las mismas empresas las que escogen. Entonces, estoy muy feliz. Soy un privilegiado. Quiero decirte, Denise, que yo soy un tipo muy afortunado. De verdad, afortunado porque es muy importante la cuota de suerte en todo. Claro que hay trabajo, hay creatividad y un montón de cosas, pero también hay una cuota de suerte y tengo siempre el lugar de estar en el lugar correcto en el momento indicado. Estoy muy agradecido. Tengo mucho agradecimiento con todas las empresas que apuestan por mí, por Doña Luisa, que es mi socia, mi mano derecha, por ustedes, mis compañeros, que no podría tener mejores compañeros de trabajo que vos, que Dani, que Pamela, que Leila, que Hans Cáceres, que mi mano derecha, mi socio, mi amigo. La verdad, estoy muy contento. Tengo el corazón así, pero te juro que me va a explotar, Denise. Seguramente, amigo, pero nosotros queremos enviarte también nuestro corazón, nuestra energía, porque nosotros somos testigos, como lo decía, de todo el esfuerzo que haces, la pasión que le pones en cada uno de tus videos, en los proyectos, la creatividad, que es tan importante porque no es sencillo realizar este trabajo, pero me alegra que realmente la gente, la población, no solamente las empresas, yo creo que te has ganado el corazón de todos los bolivianos y que ha sabido destacar no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Así que felicidades, amigos, bien merecido. ¡Te queremos! ¡Te queremos, Dani! Gracias, gracias. No dije, recién no dije Miriam, no dije Miriam, también un abrazo a Miriam. Gracias. Yo también los quiero, recíproco, los adoro, los amo un montón, amo a mi equipo de trabajo, son el mejor equipo del mundo. De verdad, gracias por apoyarme y por también bancarme energéticamente, porque soy muy intenso, yo sé que soy medio intenso. Sí, poco. Más de seis millones de seguidores, ¿no? Seis millones, sí, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir Miriam? A ver, gracias por acordarte de mí, pero yo sí tengo que valorar algo y hay que decir eso al país. Leo es una persona que tiene en su cabeza funcionando 10 mil ideas al mismo tiempo. Yo no sé cómo duerme, yo creo que cuando duerme él sigue pensando y creando contenido, ¿no es cierto? Porque se levanta y hace algo. Y lo que hace resulta con un montón de vistas y de likes y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que haces? A ver, cuéntanos, cuando tú te preparas, te preparas en la noche, te levantas al día siguiente, ¿le puedes contar un poquito al país cómo preparas tus contenidos? Eso. Sí, gracias Miriam por preguntar. Es muy importante siempre anotar lo que te viene a la cabeza. Hay gente que tiene ideas, le viene a la cabeza y después se van. Y el cerebro es tan frágil que se olvida inmediatamente de las cosas. Entonces, yo lo que hago es anoto todo, anoto, 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 anoto. Y después de esas cosas que anoto, quizás hay de 10 cosas que anoté, una o dos que son potables. Pero esas dos son buenas ideas. Entonces, yo estoy todo el tiempo pensando cosas para crear, para de alguna forma poder hacer videos de una forma distinta, divertida, disruptiva. Y es hermoso el tener el reconocimiento de la gente. De verdad, les juro que yo nunca me voy a acostumbrar, nunca, al reconocimiento de la gente. A que la gente me pida un abrazo, una foto, o que me escriba. ¿Sabes qué decía Miriam recién cuando recibía el reconocimiento? Decía, gente que me escribe me dice, estoy medio deprimido, pero tus videos me ponen contento, o estoy enfermo y ver tus videos me hace bien. Pucha, eso vale más que un contrato de mil dólares. Te juro que esa gente que escribe eso me llena el alma, de verdad. Y nada de esto sería posible sin mi socia, mi mano derecha, que es Doña Luisa. Doña Luisa, que es, cuando acabo videos, que es una genia, la adoro y han visto lo talentoso y cómo ha crecido artísticamente. Sí, ha evolucionado mucho. Demostrando que todos podemos crecer artísticamente. Claro, José, vejante, productor, ¿cómo que no? Ahora sí, me toca. Yo quiero felicitarte, Leo. Eres uno de los mayores regalos que me ha dado la televisión. Lo sabes, eres mi hermano, querido del alma. Te admiro, te felicito. Yo quiero que le cuentes a la gente y que le des un consejo para todos aquellos que quieren seguir este camino. No solamente de crear contenidos, tú produces cine, produces teatro, cantas, te has formado. Yo quiero que le des el consejo. ¿Qué le dices a la gente que dice, nada resulta, no sé cómo hacer, no sé cómo empezar? Que sigan su corazón va a sonar a cliché, al libro malo de Pablo Coelho. Pero tienen que seguir su vocación, sigan su vocación. Porque igual si siguen algo tradicional que no les gusta, nada les garantiza el éxito. Es mejor equivocarse o que te vaya mal en lo que vos amás, a que te vaya mal en lo que no amás. Entonces, hacé lo que amás, hacé lo que te hace feliz y sos lo que haces. Somos nuestras acciones. Así que hagan lo que les hace felices, yo hago lo que me hace feliz. Mis videos de humor, teatro, cine y televisión. Eso me hace feliz. Por eso me va bien. Bueno, Leo, mi pregunta es... No, mentira. Yo ya te lo he dicho todo. Quiero que lo sepas, antes de irte igual a Santa Cruz, que te quiero mucho, que estoy muy orgulloso de vos. Y seguí adelante, viejo. Es realmente bien bonito lo que estamos pasando en estos momentos de la vida. Así que no es pregunta, es solo mandarte todo mi cariño. Sí. ¿En la mechecita? Sí. Es una cosa rápida, una cosa rápida quiero decir, nada más antes de cortar. Es un honor, un privilegio poder trabajar con amigos. Y es algo que muy pocos pueden hacer. Trabajar con gente que vale la pena y es el caso tuyo, Daniel. Para mí es hermoso trabajar con uno de mis mejores amigos. Me mando un beso gigante y esto va para todos ustedes. Estoy muy, muy emocionado. ¡Mantenlo! ¡Leo! Al nombre del Carlito, la Meche, la Leila y todo. ¿Tienes Carlitos o soy Leila? Sí, todos. Todos en uno. Meche, meche. Todos en uno te hablamos, sabes tú. A Meche. Primero, felicidades, te amamos, te queremos, te admiramos. Y si este año fue así, ¿qué se viene al año? Más películas. Yo estoy absolutamente convencido de que se vienen cosas hermosas. En enero estamos filmando una película. Estoy viajando en marzo a Lollapalooza, invitado por TikTok para entrevistar a grandes artistas. Así que se empieza el año con el pie derecho y con cosas fantásticas. Prepárense, de verdad que esto recién arranca, te les prometo. Recién arranca. ¡Eso! ¡Bienvenidos a Lollapalooza! ¡Chau, amigos! ¡Gracias, Claudita! ¡Vamos! ¡Vamos aquí en vivo! ¡Chau, los quiero! ¡Besos! ¡Chau, me voy a tomar! ¡Me voy a tomar! ¡Chau!